La intención de voto de Tabaré Vázquez rompió las expectativas y nosotros mantenemos el lugar que teníamos en el interior de la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo piensan trabajar precisamente? Bueno, ahora vamos a tener una composición diferente. Tenemos senadores nuevos, tenemos diputados nuevos y además tenemos diputados de varios departamentos. Ahí mejoramos también. Nosotros tenemos la interpretación de que esto se debe a la forma de trabajar del MPP. Nosotros trabajamos desde abajo, trabajamos en los barrios, trabajamos en las organizaciones de la sociedad. No nos construimos a partir de grandes figuras. Seguro, el origen de Mujica es algo que tiene bastante que ver con nuestro éxito, pero también el trabajo de hormiga de los compañeros. Y la característica que tiene el MPP de su trabajo en el Parlamento va a ser un trabajo de articulación, un trabajo de conciliación, un trabajo de buscar caminos comunes, con las organizaciones sociales que vienen en el Parlamento y también con los partidos políticos, pero no solo con los partidos políticos. La articulación es necesaria porque las leyes no son productos puros y duros de una votación en el Parlamento. Las leyes son normas que después las tiene que llevar adelante la ciudadanía y para eso cuanto más amasada estén, mejor.